Y este es un éxito más para DJ Wip y el sonido periódico Rocío tú eres bonita y no te ha llegado tu suerte Que linda es tu miradita, por eso es que me gusta verte Rocío, 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 no me niegues yo que te pido Rocío, 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 ay si tu amor fuera mío ¡Fuelto! ¡Y que fue el sabor! Estás escuchando a mi grupo El que impone el ritmo Rocío tú eres bonita y todos te admiran a ti Ven dame una miradita para yo sentirme feliz Rocío, 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 no me niegues yo que te pido Rocío, 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 ay si tu amor fuera mío ¡Y esto es el sabor, sabor! ¡Ahí! ¡Y cómo la baila el destato en la isla! Para el único y original DJ Wip Rocío, Rocío, tú eres adorada, me gusta tu plenitud Porque has despertado en mi alma, la leña de la juventud Rocío, 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 no me niegues yo que te pido Rocío, 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 ay si tu amor fuera mío Y en New Jersey, para el sonido que está de moda El sonido estereotipo de Alcalero Gutiérrez Porque seguimos suponiendo el ritmo Rocío, Rocío, tú eres bonita y no te ha llegado tu suerte Que linda es tu miradita, por eso es que me gusta verte Rocío, 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 no me niegues yo que te pido Rocío, 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 ay si tu amor fuera mío ¡Ahí! ¡Ahí está el sabor! ¡Y cómo la baila! Belly, Anarit y Deysi, 100% sonido estereotipo ¡El saludo para Dulce, Cristian y Daniel!